¡Feliz año 2021! ¡Felicidades! ¡Hola! Yo soy Payasita Motita y este es un video especial. Quiero mandar un saludo para todos los niños del mundo y mandar feliz año a toda la gente del planeta Tierra. Un ciberabrazo a Gabriel que cumplió años el 24 de diciembre de parte de su hermano Hernán desde Argentina. Y hasta España. ¡Feliz año! Para Jaone. ¡Saludos y un abrazo! Corazoncitos de colores para Néstor del Río e Isabel Torres. ¡Feliz año! Un ciberabrazo especial y muchos corazoncitos de colores para Zoe. ¡Hola! También un agradecimiento especial para Selene que siempre comenta y comparte mis publicaciones. ¡Feliz año! Felices fiestas y saludos para el equipo de polvitos mágicos de parte del payaso Jonguito. Corazones morados para mi payamiga Maleta. ¡Feliz año! Corazones de colores y muchas princesas para mi amiga Jessy. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todas las personas que están viendo este video! Recuerda, si quieres que te envíe saludos, visítame en mi página de Facebook. Búscame como Motita Payasita. ¡Feliz año y muchas gracias! 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 ¡Suscríbete!